Uniquindiano, bienvenido. A continuación, se explica el procedimiento para acceder al Campus Virtual de la Universidad del Quindío. Para ello, ingresamos al portal web de la universidad, www.uniquindio.edu.co. Luego de ingresar al portal web de la Universidad del Quindío, nos ubicamos en la esquina superior derecha de la pantalla para dar clic en el siguiente botón. Campus Virtual Estamos en el Campus Virtual de la Universidad del Quindío. Aquí encontraremos información sobre los programas 100% virtuales que ofrece la Universidad del Quindío. Para acceder a más información, solamente hay que dar clic en alguna de las tarjetas asociadas al programa 100% virtual. Si usted pertenece a alguno de los programas académicos de la modalidad presencial o distancia, puede consultar la siguiente información. En esta sección, encontrará recursos educativos digitales para uso de los estudiantes. En la sección, eventos y actividades, encontraremos cursos, talleres, charlas y diplomados ofertados desde la estrategia virtual institucional. En la parte inferior, encontraremos información relacionada con toda la oferta de la Biblioteca Cray. Toda la oferta relacionada con la Unidad de Aprendizaje Permanente. Para acceder a la plataforma SAP Servicios Aulas Virtuales, debemos dar clic en el siguiente enlace. Ingreso a Aulas Virtuales. De esta manera, registraremos las credenciales de acceso a la plataforma SAP Servicios Aulas Virtuales. Para continuar, damos clic en el botón Iniciar Sesión. Nos encontramos en la plataforma SAP Servicios Aulas Virtuales. Aquí podremos encontrar los siguientes elementos. En la parte superior, ubicamos la cabecera de la plataforma. Allí podremos identificar el usuario que se ha conectado, el acceso a la mensajería interna de la plataforma, consultar las notificaciones del sitio o acceder a otros enlaces de interés. También podemos encontrar el bloque Mis Aulas, el bloque Calendario y los cursos en los cuales me encuentro registrado. Cada uno de los cursos que tengo registrados es representado a través de las siguientes tarjetas. Encontramos en la parte inferior el pie de página de la plataforma. Aquí encontraremos información de interés relacionada con la Universidad del Quindío. Por último, encontraremos el botón de acceso al centro de servicio al usuario. Para acceder a uno de los cursos, simplemente damos clic en el botón.